Música Con escasa concurrencia e incidentes que no pasan a mayores problemas, pero en paz y tranquilidad, transcurren las elecciones en el estado de Oaxaca. Este domingo 7 de julio del 2013 se eligen 42 diputados para renovar el Congreso del Estado y autoridades en 153 presidencias municipales que se rigen por la vía de los partidos políticos. Las casillas se instalaron desde las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, o después si hay gente formada para sufragar. Un total de 2.682.305 oaxaqueños y oaxaqueñas podrán emitir su voto en la mayoría de las 5.044 casillas instaladas, informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ahora que veo que, este, puede percatar que hay muchos boletos, eso indica que no hay participación de la ciudadanía, y pues bueno, para que el día de mañana no reprochen el que no votamos, pues tenemos que hacerlo. Me siento satisfecho por cumplir con deberes cívicos y ciudadanos, que ellos van a ser servidores públicos y que no se sirvan del pueblo para desempeñar esa tarea, sino ellos van a ser servidores públicos, su nombre así lo dice. Por la mañana acudieron a votar el gobernador Gavino Cue Montiagudo y diversos políticos como el dirigente estatal del PAN, diputado Juan Mendoza Reyes, y el candidato del PRI a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entre otros. Para la contienda se registraron 140 fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa en los 25 distritos electorales de la entidad, por parte de los partidos Unidad Popular, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido Socialdemócrata, así como 50 fórmulas de candidatos a diputados de mayoría de las coaliciones Unidos por el Desarrollo, integrada por PAN, PRD y PT y Compromiso por Oaxaca, formada por el PRI y el Verde Ecologista. Además, cada instituto político registró a 17 candidatos a diputados plurinominales, aun cuando fueran en alianza o solos a la contienda electoral. Para la elección de concejales, las dos coaliciones registraron planillas en 153 municipios, mientras que Movimiento Ciudadano lo hizo en 96, el Partido Unidad Popular en 83, Nueva Alianza en 58 y el Partido Socialdemócrata en 57. El Instituto Electoral autorizó a las empresas encuestadoras Consulta Mitowski, Arias Asiaín Asociados en Investigación SC, Parametría S.A.D.S.B. y Buendía Hilaredo SC para realizar encuestas de salida o de conteo rápido, a fin de dar a conocer las tendencias de votación. Gracias por ver el video.